¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Let's Go Pikachu Ya tengo aquí también mi Pokéball y vamos a pasarnos directamente al jueguito y vamos a comenzar, ya veis que lo tengo aquí todo preparado, vamos a darle en español empezar a jugar y vamos a ver qué pasa a ver qué tal se nos da ¡Hola Pikachu! ¡Hola que tal! Te doy la bienvenida al mundo de Pokémon Me llamo Oak y todo el mundo me conoce como el por ser profesor Pokémon ¡Ah! No el profesor Pokémon ¡Mira Cubón! Este mundo está habitado de criaturas maravillosas, los Pokémon ¡Olé, olé, olé! Otros prefieren entrenarlos para ser libres en combate Cuanto a mí estudien los Pokémon como profesión Vamos a darle Pensé que continuaba solo porque antes no le he dado Bueno, ahora cuéntame algo de ti ¿Cómo me llamo? Lo primero, ¿no? ¿Cómo soy? Pues voy a ser un chico A ver, ¿cómo? Ah, vale, es que la tengo cogida al revés No, no Vamos a ser así, venga Con el pelo ahí en plateado No, claro Yo te digo mi nombre Vamos a ponernos las mayúsculas ¿Hola? Aquí Pensé Así me gusta Así me gusta Vamos a ponernos Milu Ahí está Sí Me llamo Milu Un pajarito me ha dicho que Pero ya ha sido primeras ¿Ya esta es la presentación? Anda, anda, anda Que ese es tu vecino y buen amigo Aunque rivalizáis un poco Pues le vamos a llamar como a mi querido Ijin Vamos a llamarle León ¿Eh? ¿Qué os parece? Vamos a poner León Ahí Leóncito ¿Cómo le pongo la tilde ¿Con esto? Sí Ahí No ¿Por qué? Ahí Uy Qué mal Se me está dando esto Ahí estamos Vale Perfecto Vamos a darle ahí Perfecto Ya tenemos aquí a León configurado Ah Es verdad León Qué cabeza la mía Anda que Profesor Oak No me No me No me No me fastidies ¿Eh? Vamos a aprender ya nuestra inolvidable Viaje Vamos 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 Adelante Claro que sí Vamos a despertarnos ya Delante De la tele Vamos Vamos Hoy 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 Ahí Delante De la tele Con la Nintendito Switch Me he comprado La Pokeball Veo que es bastante Pequeñita Pero Es muy Cucky Mola mucho El tacto Y todo esto Es fácil de llevar Pero ya os digo Tengo preparado El Joy-Con Por si me rayo Mucho Por ser pequeña Porque mi mano Es bastante grande Y me rayo Un poquito Buah Que bien se ve Cuantos Pokémon Habrá en el mundo Eso me pregunto yo Cuantos aburrirán A ver Ha recibido un correo De Leon No de Milu He hecho un vistazo A esto Pulso el botón A Para hablar con la gente Claro que sí Compañero Inclina al máximo La palanca Para correr Ah Pues mira Pulso el botón X Que aquí no tengo Para acceder al menú principal Y guardo la partida En opción guardar Ojalá que te sea de ayuda No A ver Vale va A ver Vamos a guardar Ya de primeras Vamos a guardarlo Guardar partida En Pueblo Podeta Claro que sí El día del estreno Y ahora para salir Aquí Y como le doy Así que la opción A Somo Vale no puedo Mira que bonito Pelucha Pikachu Y mira el Nidorino La imagen De nada más empezar Lo veis ahí en el póster Y luego en el calendario Así es como se veían Los Pokémon En 1999 Es que volvemos a 1999 Chavales 19 años atrás Uh Si ya está León aquí Compañeros Espero que no estemos en pijama Claro que no Compañero Muy buenas Vaya cara tienes Te acabas de levantar ¿Qué pasa chaval? Pues sí Me acabo de levantar He ido corriendo A por el jueguito Al media mar Y aquí estamos De vuelta Hoy el Profesor Oak Nos entregará Nuestro primer Pokémon Y por fin Nos convertiremos En entrenadores Estoy listo Qué nervios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que esto empieza Vamos allá Que esto empieza Si he leído tu correo Compañero No me des más la turra Ay Yo me adelanto Te espero en el laboratorio Del Profesor Oak Vamos para allá Compañero Claro que sí Mamá Hola mamá Sí, ya voy al Laboratorio del Profesor Que sí, que sí, que sí Que sí ¿Qué estarán echando en la tele? ¿Visteis el jarroncito A modo de Odis? Una película en la tele En la que cuatro chicos Caminan por las vías Del tren Pero ya va siendo De salir gritando Oh vaya ¿En la papelera Tendremos alguna sorpresita? No, no, no Venga Oh, no hay nada Mamá Tienes todo muy limpio Muy mal Muy mal Qué guay se ve Mirar Pueblo Paleta Chicos Sí, tenemos Balconcito arriba En la habitación Y todo Y no hemos salido Ay, ay, ay Qué chulo A ver Qué me cuenta esta chica Yo también Entreno a mis Pokémon Cuando se hagan fuertes Me protegerán Claro que sí Pero tú también Puedes hacerte fuerte A ver Qué me cuenta este La tecnología es increíble Ahora puedes conectar Tu teléfono inteligente A tu consola Para transferir los datos Del Pokémon Go El Pokémon Let's Go Compañeros A ver Esto supongo que será El laboratorio Si no está Oh Si aquí hay dos Mira, el del centro Será nuestro Nuestro futuro Pokémon A ver Antes de hablar con el resto Del laboratorio Vamos a ver No, míralo Míralo Si ya te he visto Las piernecillas Uy, se está Haciendo investigación Con los Pidgey No es como en otros Pokémon Que si la atacan Que si no sé qué Que si no sé cuánto Anda Hola, profesor ¿Cómo estás, compañero? Tenía que daros Vuestros Pokémon Claro que sí Es que llegas tarde Profesor Oak A León y a mí Nos tienes que dar Nuestro Nuestro Pokémon Ole, Pikachu Y ya ha tonado por aquí Nuestro querido Pikachu Nuestra primera captura A ver Un Pikachu salvaje Y es hembra Es sencillo Al lanzarle la Pokéball Verticalmente A ver Selección apuntar Ya tengo el anidito puesto A ver Y vibra y todo Y vibra Se ilumina esto Capturado Se ilumina En verde Mientras está girando Se pone en amarillo Y una vez capturado No sé si lo habéis visto Se pone en verde ¿Vale? Una vez capturado Se pone en verde El botoncito de la Pokéball Así que Espectacular Espectacular Chavales No está mal Para ser la primera vez Primera Pokéball Bien lanzadita No hace falta Mucho movimiento Eh Bueno, 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 bueno Este Pikachu Puro nervio Este Pokémon Puro nervio Chavales Wow Sale pitando Vamos directo Hasta el laboratorio Ahí está Ahora hay tres Claro que sí Una es mi Pikachu Que acabo de coger Lo he capturado Yo solito Claro que sí León Vamos a coger Nuestra Pokéball A ver Vamos primero a intentar No, no me deja Creo que alguien Está de acuerdo Con mi elección Vale Ya te cojo Pikachu 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 Vamos a ir Ole, ole, ole Que se ilumina Que se ilumina Podría darle ahí Caricias Si se sale De su Pokéball Y todo Mira como me huele Esta ardillita Eléctrica Venga, venga 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 mis brazos Claro que sí Es mi compañero Porque te acabo de capturar Vamos a ver Este ejemplar Es bien curioso Sale de su Pokéball Y entra según Se le antoja Qué caprichoso es Ay Pero por muy rebelde Que sea Yo diría Que le gustas Claro que sí Si le pones un mote Vamos a ponerle un mote Claro que sí Le voy a llevar A Alberto Como mi segundo nombre Y el de mi hijo Así que Albertín Nos va a acompañar Toda nuestra Nuestra trayectoria Alberto Así me gusta Ahí estamos Y tú ¿Y tú cuál escoges? León Ha obtenido Alibi La primera vez Que veo Un novato Capturar Su primer Pokémon Sin ayuda Claro que sí Es que Son muchas generaciones Jugándolo Solo me ha saltado La quinta Creo que fue La del Pokémon Oro Y demás ¡Olé! Alberto te está mirando la cara ¿Puedo ya? No puedo Pokémon A ver ¡Ey! No Cambiar mote ¿Se puede cambiar mote ya? ¿Varias veces? Vamos a salir ¿Qué tengo en la bolsa? Tendré un mapa A ver Caja de Pokémon Botiquín Estuche Caja de Pokémon Pues no tendré Nada ¿No? Ah tengo a Pikachu Vale 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 Tarro de Caramelos Que no tengo No tengo caramelitos La maleta Bolsillo de Captura 50 Pokéballs Ojito ¿Eh? Bolsillo de Combate Nada Vale Tenemos diferentes Bolsillitos Para Como en la mochila De antes Que No es de antes Sino que siempre se ha Que se distribuyen No se distribuyan A ver Que me dice Una cosa más Ahora que ya sois entrenadores Con todas las letras Quiero pediros un favor Llevad con vosotros Llevad esto con vosotros En vuestro viaje Ah la Pokédex Claro Me iba a dejar sin Pokédex Este profesor Ayayayay ¿Qué hace? La última gran invención Va Pero esto no es nuevo La Pokédex Os hago entrega De la Pokédex A cada uno Vamos para allá Vale, 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 vale La gran Pokédex Ya nos podían dar Una Rotondex ¿No? Como en Pokémon Sol y Luna Para arrecadar datos Pero claro Aquí es solo una generación Entonces Son 153 Pokémon Por lo de Meltan Y Melmetan Pero bueno Una auténtica utopía Por eso me gustaría Que vosotros hicierais Realidad ese sueño Claro que sí Dice en busca Será un gran hito De la historia De los Pokémon Imagínate La de Pokémon Que nos vamos a encontrar Será una pasada Yo voy a empezar Ahora mismo Si quieres Tómate tu tiempo Para prepararte Que repipi ¿No? Este chaval Que su actitud campechana No te confunda El profesor Que es toda una eminencia En el campo Y que tiene que ver La... La campeñita Campechilaz Y cuenta Con una lección De admiradores Entre entrenadores Pokémon Vamos a ver Que me cuenta este Me da la espalda Y me sigue hablando Ay, ay, ay Y este que me da Algún regalito Ayudo al profesor Sobre los Pokémon Pues Gran diálogo Gran diálogo A ver, a ver, a ver ¿Qué viene? ¿Cinemática o qué? Aquí viene Mami Ay, qué Pokémon Más cookie Claro que sí Me lo ha entregado El profesor Bueno, no he atrapado Realmente Se llama Albertín Claro que sí Como mi segundo nombre Y el de mi hijo Menuda energía Claro que sí Ten cuidado Que te electrocuta Sabía yo que iba a llegar Este día Pero tenía una cosita Preparada para ti Uy, un mapita Un mapita de canto Que lo tenemos aquí Dentro del De la caja del juego La verdad es que Está súper chulo Porque aún encima Te enseña por dónde Puedes capturar Ciertos Pokémon Y todo esto Mira, te indica Tauros Que creo que ya no está ¿Cómo se llama esto? El rollo Safari El parque Safari Vamos, vamos, vamos A capturar Nuestro primer Pokémon Un Rattata Vamos a por un Rattata Primer Pokémon Derruta Como diría Zolador Aunque ahora ya Se le va a fastidiar Porque Si no como va Ostras Ahí Genial Si lo haces muy fuerte Se me va atrás La verdad es que Como en Pokémon Es Go En Pokémon Go En los Rattata Los Pidgey Siempre es un mini Y tal Uh A ver Es hembra Se ha unido Ahí no me he fijado ¿Qué es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Un Odis Pensé que hasta el bosque verde Nada ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? O Disuelto conmigo Vamos Vamos Ahí Y verdecito Por ahora claro Como al principio En Pokémon Go Al principio son muy sencillos Los atrapas a la primera Nivel 4 Y con una valla frambú Pensé que hasta el bosque verde No ibas a tener Íbamos a tener esto Planta veneno Pokémon yerbajo Oye Un gran gloom No estaría mal Y un baile plum Ya Ni te digo No veo más Pokémon Allí veo un Pidgey ¿Y este qué? No quiere entrenar No quiere No quiere combatir Sí Ya sé Lo de los dos niveles Pero Un Pidgey Un Pidgey Un Pidgey Ya tenemos Uno Vamos allá Oye Quiero ver Nueve PCs Pero Pensé que te indicaban La cadena Pensé que te indicaban La cadena ya de primera Si vuelco en el primero No Vamos a ir a capturar Ese segundo Vale Que veíamos ahí En la ruta Para ver si Te indica el número De cadena que es Así mientras tanto Aumentamos de nivel A Pikachu Y a Rattata Que no nos vendrá mal Y aprende Ataques rápido Claro que sí Y Rattata Nivel 4 ya Olé Olé El Rattata Gritos y animaciones Vamos a coger este Pidgey A ver si me viene En la cadena No viene en la cadena Uy me ha pasado Ah S44 Ah Número de Pokéball Que me queda Ahí Excelente Excelente Chavales Vale Ya tenemos Pues no sé En qué momento Te enseñan Lo de la cadena De Pokémon Para Vale Odis sube A nivel 5 A ver Tampoco Ah Racha de Capturas 2 Siga así Vale Pero tendrá que ser Constantemente Entiendo Que siempre Pidgeys Y todo esto A ver Vamos a capturar este A ver si me pone Racha 3 Y después voy a ir A coger ese Odis A ver si me pone Eh Racha de Capturas Vale Lo habéis visto Arriba a la izquierda ¿Verdad? Tenemos que ir Uno detrás de otro Uno detrás de otro Con los Pidgeys Yo creo Siempre los Pidgeys Pero eso va a ser Complicadísimo Hay que centrarnos en uno Al terminar el juego Y tratar de ir A por él A muerte Porque es que si no Vaya show Pero bueno Vamos a hacer la prueba Ahora con este Odis Que veíamos aquí Salía ahí otro A ver Ah Me he quedado muy corto Oh Me atacó Vale Que temazo Chaval Que bien Está la banda sonora Que hago en la leche Vaya látano Alberto subió Nivel 7 Muy rápido Subes Pikachu Ejemplares atrapados No me pone nada De racha A ver Este Pidgey Tienen que ser seguidos Yo creo Ya no me pone Vamos a huir No quiero 50 Pidgeys Sí Vamos a evitar Este Por ahí Nada Oh Yo quería Enfrentarme a alguien Otro día Me traigo El mío Y echamos un combate Pero ¿Cómo no andas Siempre con tu Pokémon Compañero? Y llegamos a Ciudad Verde Cada vez que Voy de conversar La ciudad plateada Tengo que atravesar Los sinuosos Caminos del Bosque Verde Claro que sí A ver Aquí realmente El centro Pokémon Muchas veces Servirá de poco Yo creo Porque si puedes acceder Sabes Aquí En bolsa ¿Dónde está? Ah En caja Pokémon Solo sirve para curar Porque realmente Si aquí puedo Seleccionar Y mover Añadir al equipo Y cambio por Este Pidgey Imagínate Pues ya está Yo tengo que ir Al centro Pokémon A cambiar A dejar los Pokémon Y todo esto Vamos para allá Pero aún así Vamos a conocer A este ¿Visteis a Meowth, eh? Está ahí Meowth Lo siento Pero la máquina No está disponible En este momento Por labores de mantenimiento A la orden, jefa Chansey Aunque tengas el equipo lleno Puedes seguir atrapando Pokémon Se envían a la caja Claro que sí Todas las ciudades de la región Cuentan con su propio centro Pokémon Claro que sí Todas las ciudades Ya te has medido No, no me ha medido A ningún entrenador A ver El señor mayor No vamos a llamarle viejo Creo que estás trabajando En tu Pokédex Asegúrate Ir bien provisto De Pokéballs Claro que sí ¡Uh! El Team Rocket Primera imagen Del Team Rocket ¿Por aquí llegó algo? ¿Te imaginas que me evito El Team Rocket? Así de buenas a primeras Y no tengo corte Vale Una poción así Por la cara Con este arbusto No había ninguna Pokéball ahí Le pulsé para darle Al arbusto Ruta 22 Me puedo meter en la ruta 22 Sin necesidad de De ir a buscar ¡Uh! Me Spirou ¿Quieres Spirou? ¿Quieres Spirou? ¡Quieres Spirou! ¡Vamos para allá! Apuntamos ¡Oh! No saltes Venga ¿Eres mío? ¿Eres mío? ¿Eres mío? ¡Eres mío! ¡Claro que sí! Vamos ahí Bonus 1 con 2 Ratata sube Pidgee sube Vamos ahí Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto ¿Y ha prendido tornado? De lujo No nos da la opción de poner De poner mote Nada más capturar Vamos a ponerlo por Vamos a mover No mover no Añadir a equipo Y vamos a quitar este Lo siento Pidgey Compañero Pero Pero Me quedo con este A ver Espera Vamos a probar A ver si nos deja Cambiarle el mote Sí, ¿verdad? Cambiar mote Un poco coñazo El tener que ponerle Motes A cada uno Cuando ¡Uy! Unidoran Unidoran Hembra ¡Oh! Pero 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 ¿Qué rapidez? No recordaba yo Que fuese tan rápido Encontrar un Unidoran Si al principio Solo eran Pidgeys y Rattatas Tío Vamos a quitar Al segundo Odis Que Que capturamos ¿Eh? ¡Olé! ¡Olé! Chavales Así mejor No Muy blanquito Ahí Vale 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 Vamos a quitar Al Odis Nivel 5 Vale Oye Demasiado animada Esta musiquita Y todo Y otro Vamos a capturarlo Por lo de las rachas Pero no por otra cosa ¿Eh? ¡Pa' dentro! ¡Pa' dentro! Dime que sí 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 ¡Pa' dentro! Dime que sí ¡aal! Dime que sí ¡Ja ja ja ja! Una camina Dime que sí Dime que sí Vamos a quitar ese Odyss y vamos a poner uno de los Nidolam Nivel 4 o nivel 3 Pues vamos a poner al de nivel 4 y vamos a quitar a este Vale, ya nos podemos ir de aquí A ver, no me debería adelantar No, es un Rattata, pensé que ya me había... ¿Y este qué? ¿No me dices nada? Ah, Liga Pokémon, cumbre de todo entrenador Uy, 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 aquí no me van a dejar entrar No No, por aquí se lo pueden... Claro No tengo ni la medalla roca, claro que no Tenemos que ir a por Brock Ahí hay un Spiro, un Rattata Un Nidoran masculino ¡No! El Spiro no, huir, 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 huir Quiero huir y quiero ser Nidoran en macho ¡Nidoran macho! Vente para acá Vamos, 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 vamos ¡Ahí estamos! Vente, vas a ser mío ¿Tengo algún Pokémon más duplicado? No sé yo qué prefiero, eh Si Nidoran hembra ni Nidoran macho Pues creo que voy a quitar al Spiro Creo que prefiero quitar al Spiro Porque ya tengo a Pidgey de volador Y este me viene muy bien también Nivel 8 de Alberto Vamos a quitar a Spiro yo creo, eh A ver, vamos a poner Lo que os digo A mi querido amigo Niblaram macho Nivel 4, me da igual Porque vamos sobraos Venga Para afuera Oye, ¿y en la maneta que llevo? Cambiar de look ¿Puedo cambiar sin ir a tienda? No tengo nada Oye, mola eso De no tener que ir a A una tienda Para cambiar nuestro Nuestro atuendo Aquí abajo nada Yo voy a ir de vez en cuando pulsando esto Porque antes me dio Una poción Tampoco me quieren paranoiar Porque sé que los Pokémon que te acompañan te ayudan Es genial poder pasear junto a tu Pokémon favorito Claro que sí Escuela de entrenadores ¿Me darán algo? Las afinidades Pikachu es de tipo eléctrico Eso significa Que tiene ventaja frente a agua y a volador Algo básico y sencillo A ver chicos ¿Dónde se pueden encontrar la información útil para los entrenadores? Muy bien En la pizarra Los libros de texto que hay en la escuela por ejemplo Claro que sí En la escuela se aprende mucho Y también en los carteles que hay repartidos por las rutas de pueblos y ciudades Por supuesto Así que ya sabéis A prestar mucha atención El saber no ocupa lugar Ole Ole Que madura Sueños Bah Esto ya Pasa Oye La banda sonora Espectacular Chicos Oye Vienes de Pueblo Paleta ¿Conoces al profesor Oak? Tengo algo para él Ahora mismo estoy demasiado ocupado para ir hasta allí ¿Podrías llevárselo tú? ¿Pero qué me estás contando? ¿Soy aquí el recadero? Pero esto es igual que cuando Me da la opción Vamos a darle que no Vamos a A pasar Me gustaría comprar algo Vamos a ver que vendes Vende ya pociones Llevo 34 Poké Ball Vamos a coger alguna más Y una Bienvenida señor Bienvenida Oye Paletense Eh ¿Dónde? Pero Sí Ya lo veo Pero Le estoy dando Y no hace nada Pikachu Alberto Ha encontrado A Una pluma bella Ole ¿Y de qué sirve la pluma bella? Esto será para Muy bonita Pero no sirve para nada Vale Vamos a ir abajo No voy a ir a A ver a Al Al Team Rocket Vamos un momento A por la paleta Vamos a ver al Profesor Oak Y vamos a dejar Este Vídeo Por aquí Compañeros Mira cuantos Pokémon Oye Estoy Impresionado Porque no recuerdo Que de primeras Tuviésemos La oportunidad De tantos 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 Pokémon Capturar tantísimos Pokémon Tengo Nidoran Macho Nidoran Hembra Spearow Pidgey Ratata Odis Y Pikachu Es que Sin entrar en el Bosque Verde Ya tengo Siete Pokémon Siete Variedades A ver Que es el paquete Ah Que pasa Y se sube Ya encima Mía Como mola Que se suba Encima Mía Y no me vaya Persiguiendo Detrás Esa mola Un huevo Eres un entrenador Con mucho talento Como Esto es para mi Claro que si Así Por fin Ha llegado Mi pedido Muchas gracias Por traérmelo Miren lo que puede hacer Mi Eevee A ver A ver Ostras que guay Pikachu Se te ha subido encima Anda León Llegas justo a tiempo Acabo de recibir algo Que había encargado Para vosotros Aquí tenéis Unas vallas Frambu Oye No está mal No está mal Tiene buena pinta Alto No te la estampes Que te veo venir Sabe que estoy glatón ¿Ves que tengo Más riquita? Tururum Tururum Ah Te resultará Más fácil No me digas Ni que viniésemos De Pokémon Go Jejeje No le hinche Inques el diente Compañero Una cosita más La forma En que queráis disfrutar De vuestro viaje Depende de vosotros Os podéis Entrar en capturar Muchos Pokémon O bien En entrenar A vuestros A vuestros favoritos Vale Las lecciones vuestras Lo importante Es que lo paséis bien Eso es lo importante Claro que sí Vale Chavales No A ver Combatid Uy Primer combate Chavales Primer combate Ole Ole A ver ¿Cuántos ha capturado él? Vamos a luchar Vamos a darle Un ataque rápido ¿No? A ver Es tipo normal Buah Placaje A ver cuánto me quita Bueno, bueno, bueno Aún me quita Eso que le saco dos A ver Vamos a darle un pack Trueno A ver qué tal Un golpecillo más Otro impact Trueno Y venga Pa' casa Ahí, ahí, ahí Y pa' tu casa Puedo haber sacado Otro Pokémon La verdad Para Darle ahí Oportunidad Porque también Estando en el nivel Que está Ataque rápido Para Rattata Estupendo ¿Nidoran sube Nivel 5? No paran No paran ¿Leon has perdido? Claro que has perdido Acompañaros Y yo tengo hasta 6 Pokémon Tú no tienes ni Más que uno Ay, esto me pasa por ir de guay Dándote lecciones Se ha quedado bastante mal Debería haber entrenado A mi Pokémon Un poco antes de Medirme contigo Claro que sí Mi primer Pokémon Mi primer combate Pokémon Claro que sí Pikachu rebosa de energía Pues nada chavales Vamos a ir dejándolo Por aquí Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Y encantado de teneros Pues conmigo Y nada Espero que os hayáis divertido Que una vez llegados Hasta este punto Me recomendéis a vuestros amigos Sean más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!